Bueno, estamos acá en el Consejo Deliberante de Neuquén. Recién terminamos de presentar ante la prensa el proyecto de ordenanza de control de calidad de servicios de empresas prestadoras aquí en el ámbito de la ciudad de Neuquén. La verdad que nos fue muy bien, fue muy bien recepcionado. Esto surge como demanda de muchos vecinos. Ustedes saben que la proximidad acá en el Consejo Deliberante con el vecino es muy cercana. Y producto de la demanda que hemos recibido durante todo este tiempo, surgió la idea de ver cómo el Estado Municipal se podía involucrar de alguna u otra forma en controlar los servicios que se prestan en el ámbito de la ciudad de Neuquén. Hay mucha discusión respecto de cuál es la competencia. Entendemos que el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo es muy bueno, es muy loable, lo mismo que las asociaciones de consumidores. Pero en esto nosotros queremos dar un pasito más e involucrar al Estado Municipal, entendiendo que Neuquén es una ciudad que ha crecido muchísimo, que tiene muchísimos usuarios de servicios de telefonía, de internet, de televisión por cable, y que muchas veces esos servicios no son prestados debidamente porque se corta el señal, porque no tenés durante mucho tiempo el servicio, y la verdad que te quedás con la bronca. Y cuando querés hacer el reclamo, seguramente alguno de ustedes lo ha hecho, siempre es un trabajo muy engorroso, tenés que llamar a un 0800 que no sabés finalmente quién te atiende, cómo te lo resuelven, o es muy difícil llevar adelante el reclamo. Entonces, la idea es agilizarlo, involucrar al Estado Municipal de alguna u otra forma, a través de una oficina, o digamos después, en la reglamentación, cómo la va a avanzar el Ejecutivo, pero la idea es brindar un servicio, en definitiva, al usuario neuquino, y defenderlo a través del Estado Municipal, defender justamente la prestación del servicio. Sí, además es muy sencillo. Hay que designar un área municipal, puede ser el área de comercio, o un área de incumbencia, que pueda ser el organismo fiscalizador. Es decir, ese organismo fiscalizará legalmente que el servicio se cortó, o que hubo ausencia del servicio durante determinado periodo. Esa situación dará al vecino un certificado que podrá ir a retirar allí, genérico, de corte del servicio, y con eso se puede iniciar la demanda con la prueba concreta de que el servicio no funcionó. La demanda se realiza en la Dirección de Defensa del Consumidor, con un formulario tipo, que es muy sencillo, y de esta manera encauzar un reclamo con los dos documentos necesarios para que esto sea viable. Lo que reclamamos es el resarcimiento, es decir, la vuelta o la devolución de los minutos o de las horas, en el caso que sea de esa manera que el servicio estuvo cortado, y además, obviamente, un resarcimiento económico por pagar un servicio que no fue consumido. Es muy sencillo, lo puede hacer cualquiera, y si el municipio se involucra recuperando la posibilidad y la potestad que tiene de controlar a estas empresas, va a ser mucho más fácil el trámite. El objetivo que percibimos, Pancho lo explicó perfecto, es que servicio que no se presta, servicio que no se paga. Eso debería ser el objetivo, ¿no? Porque de ninguna manera se da mucho en la telefonía, que te cobran un abono, a veces te lo cortan, pero vos el abono lo terminás pagando. Entonces, el objetivo es servicio que no se presta, servicio que no se paga. Y le damos una vueltita más, si encima te genera un perjuicio, lograr una indemnización. Sea dinerario o no, le pueden devolver minutos o lo que fuera, pero básicamente es eso. Bien.